El Instituto del Café de Costa Rica y Café emitió una alerta sobre la alta amenaza de que aumente el hongo de la arroya en todas las regiones cafetaleras del país. La amenaza crece por las variaciones actuales de temperatura y humedad que se presentan en Costa Rica, informó la entidad. El riesgo del avance de la enfermedad en el grano es alto por las zonas de Turrialba, en la provincia de Cartago, Cotobrus, en la zona sur, Valle Central, Valle Occidental, Pérez Celedón, la zona de Los Santos y zona norte de Costa Rica. El Icafé recomienda observar los cafetos con el fin de examinar en las hojas viejas la presencia de lesiones necrosas de roya con esporas en el borde de la lesión, presencia de manchas amarillas traslúcidas o bien lesiones pequeñas con roya activa. De ser así, se debe iniciar lo antes posible el combate preventivo de la enfermedad. Si ya realizó la aplicación de fungicidas, se recomienda continuar con el manejo preventivo luego de transcurridos 45 o 60 días.